ah hola jejeje no tengo mucho tiempo ya que tengo un botón de silencio que cumplir así que me presento hola soy Kichi y soy algo así como una monje una monje chica y soy muy mujer tengo un poco de poder que me permite controlar el ki o el chi o como quieran llamarlo energía vital o algo así la verdad ser monje es un poco difícil ya que no tengo permitido hablar y tampoco tengo permitido hablar en este momento así que espero que nos ayudemos bien todos bye